La Corte Suprema de Justicia advierte que el derecho no será obstáculo para la paz y ofrece pleno respaldo al presidente Santos y a los negociadores del gobierno en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos anuncia que tan pronto resuelva el tema de la justicia con las FARC, pactará un cese bilateral y definitivo del fuego. El negociador oficial Humberto de la Calle anuncia que la justicia transicional y la verdad serán aplicados a todos, civiles y militares involucrados en el conflicto. Paquetes de medidas anuncia el gobierno para impulsar la industria colombiana en el marco de la Asamblea Nacional de la Andi. El Ministerio de Agricultura dice que subsidiará de manera acondicionada a quienes cultiven productos agrícolas que hoy son importados. Personería de Bogotá alerta cómo algunos estudiantes están usando útiles escolares para drogarse. Dramático testimonio de niña que resultó intoxicada por inhalación de un extintor dentro de un colegio en el sur de Bogotá. Narró cómo falleció uno de sus compañeros y cómo otros niños son los que venden la sustancia. Aspirantes a la alcaldía de Bogotá expresan su apoyo a la candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, en un evento de innovación. Condenan a tres años y cuatro meses de prisión al hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, quien habló con CNI y reveló que recibió hasta cinco millones de pesos por interceptar a Francisco Santos. Gran expectativa en Cuba por la inauguración oficial mañana de la embajada estadounidense en la isla. Se accidenta Sevilla y pierde tiempo. Antioqueño Ortega sigue como líder. Pelufo, nuevo director deportivo de Millonarios. ¿Saldrá Lunari? Carlos Vives nuevamente conquista a todos los colombianos con su corazón profundo. Al final de la emisión los espero con las imágenes del que es considerado el concierto del año en el país. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. La Corte Constitucional tumba la eliminación de una deducción de los trabajadores independientes. Dos, más descubrimientos de bienes en Interbolsa. Tres, sencillo homenaje a nuestro Jaime Garzón, asesinado hoy hace 16 años. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En Cartagena, en la primera sesión del encuentro de la justicia ordinaria que organiza la Corte Suprema, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el cese bilateral y definitivo con las FARC se pactará cuando se supere el tema de la justicia transicional. La rama judicial, por su parte, dio total apoyo al gobierno en su empeño para terminar con el conflicto. Carlos Ruiz en Aeróbica. Buenas noches. Detalles del primer día de sesiones. ¿Qué tal, María Andrea? Muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos anunció aquí en Cartagena ante jueces y magistrados que tan pronto las negociaciones de La Habana superen el tema de la justicia transicional para la guerrilla, pactará un cese bilateral del fuego con las FARC. Si ese obstáculo lo superamos, lo digo así de claro, si ese obstáculo lo superamos, habremos avanzado lo suficiente para pensar en la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo. ¿Y por qué? Porque ya estaremos prácticamente al otro lado y nadie justifica, nada justifica seguir una guerra cuando la paz está al alcance. El presidente Santos celebró que precisamente hoy Naciones Unidas haya designado al académico francés Jean Arnault como su delegado para las eventuales negociaciones de un cese bilateral del fuego entre el gobierno y las FARC. El profesor Arnault está listo para participar en la nueva ronda de negociaciones que comenzará en La Habana, doctor Humberto de la Calle, la semana entrante, como usted bien lo sabe. Así que con buena asesoría y buen acompañamiento, seguimos avanzando y seguimos acelerando para dar resultados concretos lo más pronto posible. Por su parte, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, aseguró que el asunto de la justicia transicional para la guerrilla de la FARC podría quedar superado si los líderes de esta organización se ponen de acuerdo sobre quiénes y cuáles deben asumir la responsabilidad máxima e ir a la cárcel. La rama judicial le dio un espaldarazo al proceso de paz. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, dijo que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz. La paz es un derecho fundamental que no admite ninguna clase de ponderación porque es el cimiento a partir del cual se debe construir y consolidar una sociedad. El jefe de la Comisión Negociadora, Humberto de la Calle, advirtió que la justicia transicional y la verdad son obligatorios para todos los actores del conflicto. Estamos hablando de justicia para todos, justicia transicional para todos. En esto hay concurrencia de las partes. Nadie está tratando de señalar que un sistema de verdad, justicia y reparación se aplique solo a unos o a otros. El comisionado Sergio Jaramillo defiende la soberanía de Colombia para aplicar la justicia transicional. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cada país tiene que buscar la esencia de su propia transición y sobre esta base construir su modelo de justicia transicional. El Papa Francisco invitó a los colombianos a persistir en la búsqueda de la paz con valentía. El Santo Padre manifestó la cercanía al pueblo de Colombia y a este proceso de negociación que se está llevando con el deseo de que realmente se busque una justicia que sirva para el pueblo colombiano. Mientras tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el llamado congresito, que será el organismo para reglamentar los acuerdos de La Habana, no va a sustituir ni a revocar el actual congreso. Ni sustituirá al congreso, ni le limitará su competencia constituyente, legislativa, de ejercicio de control político. Se dedicará única y exclusivamente al desarrollo de los puntos del acuerdo de La Habana. Este encuentro de la justicia ordinaria continuará mañana aquí en Cartagena. Juan Carlos Moreno y Carlos Ruiz, CMI, La Noticia. Y seguiremos atentos. Carlos, muchas gracias por este completo informe. Y de otra parte, la personería de Bogotá reveló a CMI la forma como algunos estudiantes usan los útiles escolares para consumir drogas. Elementos escolares tan comunes que se encuentran en la maleta de un estudiante como sacapuntas, esferos, marcadores y correctores están siendo usados por niños y jóvenes para drogarse. Así quedó evidenciado en una visita que hizo la personería de Bogotá a un colegio público. El lapicero con el que hago la tarea y me saco un cinco, este lo parto en dos, cojo la tapa del marcador que después de que me lo consumí todo y lo convierto en una pipa y papá y mamá ni se enteran porque todo esto forma parte de la cartuchera, el corrector. Esto se lo piden ahora los muchachos para limpiar embarradas en los mapas. Esto, esto tan simple, se lo ponen en la manga del saco del uniforme y se lo huelen. Y así están trabados todo el día y papi y mami ni se enteran. La personería hace un llamado a los padres de familia e instituciones educativas para que reaccionen frente a este tema que merece toda la atención. Esto que pasó la semana pasada es la tos de la pulmonía que se está presentando en Bogotá con relación a las drogas que están consumiendo los muchachos. Al mismo tiempo hace un llamado a la administración distrital porque asegura que Bogotá no cuenta con planes de prevención de drogadicción en los colegios. No hay campañas de prevención. Todo está direccionado al señor habitante de calle, a la persona que lleva 20 años consumiendo, al señor o señora que vemos con el costal en el hombro. Insiste en prestar toda la atención frente a esta problemática. Una de las menores que resultó intoxicada en el trágico incidente que cobró la vida de un menor de 14 años dentro de un colegio en el sur de Bogotá, le narró a CMI como ella y 21 jóvenes más consumieron una mezcla de polvo de extintor y estupefacientes. Y entonces ellos me dijeron que le hiciera y que le hiciera, yo aspiré. Según una ruesta menor de 13 años del colegio Marco Fidel Suárez, la intoxicación de ella y 21 niños más se dio cerca al salón de música durante el cambio de clases. Vieron que había bóxer, había tíner, había muchos productos que la verdad nosotros ni sabíamos. Indicó que desde hace un mes se presentaba la inhalación de extintor. Había una botella que soltaba gas, la otra no soltaba gas. Y también hay consumo de marihuana tipo creepy que denunciaron ante las directivas del colegio, pero nadie hizo nada. Derriten la chocolatina, le echan las roquitas de marihuana, como le dicen, y las echan a la pipa y ahí se la fuman. Con lágrimas en los ojos dijo que no fue obligada y que se arrepiente de lo sucedido. Y solo quiere recordar en el corazón al flaco, como le decían al niño de 14 años que murió en los hechos. Y pues la verdad yo quería pedirle perdón a la mamá, porque la verdad pues todos lo hicimos y nadie estuvo pendiente de Isaac, nadie sabía nada. Nadie quiso contar por miedo. Ella espera que su testimonio salve la vida de otros niños. Precisamente la Secretaría de Salud de Bogotá reveló un preocupante panorama sobre la edad en la que los jóvenes comienzan a consumir sustancias como el alcohol y el tabaco. La Secretaría de Salud señala que es más temprana la edad que los niños se ven involucrados con el consumo de sustancias legales e ilegales. Lo más preocupante para la sociedad es que los grupos que están teniendo consumos iniciales se están, digamos, aumentando en los rangos de edad de los 10 a los 14 años. Inclusive hay consumos entre chicos y chicas de 6 a 10 años. Predomina el sexo masculino sobre el sexo femenino. Según la Secretaría, las tendencias en Bogotá y en Colombia señalan que las sustancias más consumidas entre legal e ilegal son el alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, bazuco, inhalantes. Por localidades, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Es un llamado, es una alerta, porque realmente hay una amenaza real frente a nuestros niños y niñas, frente a nuestros jóvenes. Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá mostraron su apoyo a Nancy Patricia Gutiérrez, aspirante a la gobernación de Cundinamarca, y firmaron un pacto colectivo por la integración del departamento y la capital del país. La firma se dio durante un evento de innovación en la Universidad Javeriana. Yo firmo con gusto lo que sirva para apoyar la candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez a la gobernación de Cundinamarca. Se volvió un plebiscito por Nancy Patricia. Yo también. Cuatro candidatos a la Alcaldía de Bogotá firmaron un pacto apoyando la iniciativa de Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la gobernación de Cundinamarca, para integrar al departamento con Bogotá en torno al agua, la seguridad alimentaria y la innovación. Los otros candidatos se las dan, pero ninguno estuvo como yo, en una misma iniciativa política con Nancy Patricia. Cundinamarca requiere interlocución permanente con Bogotá. La candidata y los candidatos de Bogotá se comprometieron. Todos coincidieron en la necesidad de invertir más recursos en ciencia y tecnología. No menos de un billón de pesos en los cuatro años, sumados también a eso los recursos de regalías. El evento fue convocado por el colectivo de empresas Conect Bogotá Región. Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo entre el hacker ecuatoriano Daniel Bajaña y la fiscalía y lo condenó a tres años y cuatro meses de prisión por labores de espionaje. Bajaña habló con CMI y reveló que durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga le pagaron cinco millones de pesos por interceptar las comunicaciones de Francisco Santos. El hacker ecuatoriano Daniel Bajaña reveló cuánto dinero le pagaron para interceptar a Francisco Santos. Yo gané cerca de primero tres millones de pesos y luego llegué a ganar cinco millones de pesos de lo que gana un administrador de sistemas. Lo que se puede denominar la interceptación es lo que podemos llamar a Francisco Santos. Entonces la interceptación se produce por mala administración, por Luis Alfonso Hoyos. Según Bajaña no es cierto que haya realizado labores de espionaje contra el gobierno o el proceso de paz. Yo no tengo ninguna participación en lo que es en otras cosas que esté contra el gobierno de Colombia. En las próximas horas el hacker ecuatoriano recuperaría su libertad pues su condena fue inferior a cuatro años. Esto significa que es excarcelable. Mañana será un día histórico en Cuba. Luego de medio siglo de relaciones rotas con Estados Unidos, el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry asistirá a la isla para inaugurar la sede de la Embajada Norteamericana en pleno corazón de La Habana. Informe desde la capital cubana de nuestra corresponsal Anís Ley Torres. Mañana se realizará la ceremonia de apertura oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, un acto similar al que tuvo lugar en Washington el pasado 20 de julio, fecha del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Para la ocasión estará presente el secretario norteamericano de Estado John Kerry, quien se convertirá además en el primer jefe de la diplomacia estadounidense en visitar la isla en los últimos 70 años. La capital cubana se prepara para el suceso al que se calcula asistan unos 400 periodistas. La sala de prensa ya está habilitada en el emblemático Hotel Nacional en las inmediaciones de la sede diplomática que se ubica en el malecón habanero. La agenda divulgada por la parte cubana incluye el izamiento de bandera en la sede diplomática, una reunión entre Kerry y su homólogo Bruno Rodríguez en la Cancillería y posteriormente una conferencia de prensa. Ha trascendido que cada una de las partes abordara los intereses pendientes en el camino hacia la normalización, que es la etapa que comenzó luego del restablecimiento de nexos diplomáticos. Para Estados Unidos el asunto de los derechos humanos y para Cuba el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero y la devolución del territorio ocupado en Guantánamo, entre otros temas. Esperemos que sí, porque estamos en el siglo XXI y creo que es momento ya de acabar el bloqueo y de tener nuevas relaciones con Estados Unidos. El preámbulo de la visita de Kerry coincide hoy con el cumpleaños 89 del líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, quien ha sido un fribundo antiimperialista, pero no obstante ha apostado por el diálogo civilizado y entra iguales con Estados Unidos. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. CMI revela la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultorías sobre la intención de voto para la alcaldía de Cali. Estos son los resultados. La asamblea de la Asociación de Empresarios se inició en Cartagena con anuncios del gobierno para impulsar el sector industrial. Freddy Gómez está en La Heroica. Muy buenas noches. Detalles de los programas revelados por el Ejecutivo. Inés María, muy buenas noches. Pues prácticamente quedaron resueltas las diferencias entre el sector empresarial y el gobierno nacional, que anunció un paquete de medidas por 1.8 billones de pesos en el que se busca impulsar la industria colombiana, que en el primer semestre arrojó cifras negativas. De esta manera se espera que a partir del segundo semestre del año se empiece a recuperar un sector que se convierte en una clave para impulsar la economía nacional. Se trata de tres beneficios para impulsar la industria colombiana que en el primer semestre del año registró cifras negativas de 0,5%. Se tendrá una reducción de dos puntos del IVA para las inversiones en bienes de capital como maquinaria, entre otros, donde se pasará un IVA del 16 al 14%. Los bienes de capital que están adquiriendo los empresarios de Colombia en este momento, maquinaria, equipos, pagan un IVA del 16%. Dos puntos de esos 16 puntos del IVA los podrán descontar el próximo año del pago de impuesto de renta. Se amplían las subpartidas arancelarias. Para los siguientes dos años se extiende la política ampliándola de 3.490 partidas arancelarias a 3.623. El presidente de la ANDI recibió con beneplácito dichas medidas. Me parece que es un síntoma importante de que todos queremos realmente buscar un mejor futuro para el aparato productivo colombiano, para la industria colombiana, de manera que han sido nuestros invitados y estamos contentos de tenerlos acá. Por otro lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo referencia al freno de los proyectos a cargo del INVIAS por el recorte presupuestal. Por ejemplo, teníamos la construcción de toda la carretera a la Alta Guajira, que se quedó aplazado. Íbamos a participar en los planes maestros del departamento del Cesar, eso quedó aplazado y se limitó al corredor Cuatro Vientos Codasi. Pues fueron obras por cuatro billones que no se ejecutarán. Otra de las noticias que entregó el gobierno nacional es que a partir del cuarto trimestre del presente año entrará en operación la refinería de Cartagena, que significará un 8% de crecimiento para la producción industrial colombiana. Con la cámara de Daniel Poveda desde Cartagena, Freddy Gómez, CMI, La Noticia. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció un plan especial de apoyo económico para quienes siembren productos agrícolas que hoy se importan. El ministro dijo que con la actual tasa de cambio se hace necesario sustituir importaciones y sembrar productos que se dejaron de cultivar a finales de los años 80, como cereales y leguminosas. Cereales, ejemplos, arroz, trigo, 100%, cebada, importamos casi el 100%, maíz, importamos el 89%. Estos productos se dejaron de sembrar y tenemos que volverlos a sembrar. Dice que para esto habrá apoyo del gobierno. Es un apoyo con subsidio que tiene que estar condicionado. Pongo un ejemplo, el tema del algodón. Si quieren sembrar algodón, me tienen que producir mínimo por hectárea 800 kilos. No puede seguir como hoy, que es 10 años de subsidio y la gente sembraba. Y algunos de ellos producían 400 kilos por hectárea, que es una ridiculez, y igual se le entregaba el subsidio. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,67% a 1,272 puntos. La acción de la bolsa de valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,91% a 16 pesos. La acción de Paz del Río fue la que más cayó, con una pérdida de 18,52% a 11 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de CEMEX Latin Holding, al movilizar más de 33 mil millones de pesos. El precio del dólar ganó 30 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2,966 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2,780 y la venden en 2,810 pesos. Un euro cuesta 3,321 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 1 dólar con 40 centavos. El azúcar se transó en 10,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 42 dólares con 22 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1,530 pesos. La movilización de indígenas contra el gobierno corría en Ecuador. El balance de muertos y heridos por la explosión de un puerto de China y la nueva devaluación del yuan ocuparon los principales titulares en el planeta. Ecuador vive una huelga nacional convocada por grupos indígenas y sociales para mostrar su rechazo a la gestión del gobierno al que piden escuchar sus demandas. Los manifestantes insisten en extender la protesta hasta que el Ejecutivo los escuche. En medio de su cuarto año consecutivo de sequía en California se las han ingeniado para preservar el agua. Decidieron cubrir sus reservas del vital líquido con miles de estas bolas negras que se sitúan en la superficie, evitando que el agua se evapore. Además, estas esferas mantienen a las aves alejadas del agua, evitando su contaminación. Son 50 los muertos y 700 los heridos por la serie de explosiones registradas en un depósito de productos inflamables. Una cifra de víctimas dudosa debido a la magnitud de la tragedia. 75 personas se debaten entre la vida y la muerte. Hay emergencia pues se han detectado gases tóxicos. Por tercer día consecutivo, China devalúa su moneda. Yuan se ha desvalorizado en casi un 5% respecto al dólar en este periodo. Sin embargo, según el Banco Central, su moneda ya ha alcanzado un nivel apropiado y no habrá más devaluaciones. Se corrió la etapa 11 de la Vuelta a Colombia. Ya volvemos. Después de comerciales, los espero con detalles del concierto de Carlos Vives y sus amigos. Con la llegada del Más Corazón Profundo Tour, nos vemos desde el Estadio El Campín. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde las afueras del Estadio El Campín, en donde en estos momentos se realiza el concierto de Carlos Vives, quien ha invitado a varios de sus amigos músicos para que hagan parte de este espectáculo. Algunos nacionales y otros internacionales. El mismo Carlos Vives nos ha contado que ellos aceptaron esta invitación no solo por la relación amistosa que mantienen con el Samario, sino también por el amor a Colombia y por el respeto al movimiento musical que aquí se gesta, del cual sin duda Carlos Vives es un pionero. Sin más, vamos a disfrutar un poco de esta presentación que inició con la canción que le da el nombre a la gira, Más Corazón Profundo. Más Corazón Profundo Pero no solamente Carlos Vives y sus amigos se han robado el show. Por supuesto, los fanáticos, el alma de todo esto, también lo han hecho, quienes desde muy temprano estuvieron aquí en el Estadio El Campín. Muchos hace tiempo no lo ven en vivo, otros hacen correría por cada uno de sus shows. Lo cierto es que Carlos Vives mueve masas, sino que lo confirmen las miles de personas que llegaron al Estadio El Campín de Bogotá para disfrutar del concierto del artista en medio de su gira Más Corazón Profundo. Nunca pasará de moda porque Carlos Vives es como nuestra chaquera, como nuestros vanes. Es nuestra ensinia de Colombia. Lo amo, es lo máximo. Me vine desde México a verlo. Tres generaciones reunidas para cantar éxitos del Samario como... Volvían a ser. Amor de mi tierra, corazón profundo. Los más chiquitos disfrutan de los clásicos de la provincia, mientras que los más grandes cantan lo nuevo del intérprete. ¿Quién no recuerda la canción? Te veo y te siento como aquel que está muriendo de la dicha. Bueno, todos la cantamos a grito herido en alguna fiesta alguna vez. Y fue la que hizo famoso al cantante Caled Morales. Y en esta ocasión se ha convertido en la inspiración para el director Dago García para su nueva película, con la cual le quiere rendir un homenaje al cantante a 10 años de su muerte. Vivo en el limbo y otros éxitos de Caled Morales sonarán en las salas de cine cuando la película inspirada en sus canciones sea proyectada. Efraín es un muchacho que crece en un pueblo. Crece en un pueblo rodeado de música. Su papá y su tío. Y al momento de la muerte de su mamá, promete no cantar más. Promesa que rompe para convertirse en uno de los mejores músicos, gracias a las composiciones de Caled. Orgullo, ¿verdad? Porque Caled es único, inigualable. Y por lo menos cantar las canciones de él ya para uno es mucho. Esta cinta fue rodada en Barranquilla con actores naturales y su rodaje duró aproximadamente dos meses. Cargada de amor, sufrimiento, pero sobre todo música, Vivo en el limbo llegará a las salas de cine este 27 de agosto. Hoy me despido desde las afueras del estadio El Campín, en donde todavía se sigue disfrutando del concierto de Carlos Vives y sus amigos. Que tengan una muy feliz noche. Hasta mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional tumba la eliminación de una deducción de los trabajadores independientes. 2. Más descubrimientos de bienes en Interbolsa. 3. Sencillo homenaje a nuestro Jaime Garzón, asesinado hoy, hace 16 años. 1, 2 y 3 después de comerciar. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional acaba de dictar un fallo que, por proteger el bajo ingreso de algunos trabajadores independientes, beneficia a los que reciben altísimos ingresos. Me explico. El llamado impuesto IMAN establecía en la última reforma tributaria lo siguiente. Todos los trabajadores independientes que tenían derecho a una deducción del 25% de sus ingresos totales perdían ese beneficio. Es decir, la reforma eliminaba el beneficio de que los trabajadores solo pagaran impuesto a la renta sobre el 75% de sus ingresos. El otro 25% se podía deducir. La reforma eliminó esa deducción y ahora tenían que pagar impuesto de renta sobre el 100% de sus ingresos. Pero la Corte falló que era inconstitucional eliminar esa deducción porque era una medida regresiva para los derechos de los trabajadores y que afectaba el mínimo vital de independientes. Hasta aquí, todo bien, todo bien. La Corte salía en defensa de las rentas de trabajo. Pero ahí viene el pero. Un sector de la Corte que fue derrotado alegó que mantener ese beneficio, si bien es cierto que favorecía los de bajos ingresos, terminaba por proteger los ingresos altos de trabajadores independientes. Es decir, si usted es independiente y tiene un ingreso de dos salarios mínimos, la Corte lo protegió. Pero si usted es independiente y tiene un ingreso de 50 millones mensuales, la Corte lo alcahueteó. Dos. Toda regla tiene su excepción y eso acaba de quedar comprobado y por partida doble en la liquidación de Interbolsa. Resulta que dos de los ex directivos del ya desaparecido Grupo Interbolsa recibieron en sus épocas de gloria dos regalazos que ahora tienen que devolver por orden judicial para ayudar a pagar las deudas que tiene la firma comisionista en liquidación y la Sociedad Administradora de Inversiones SAE. El primer caso es un lujoso BMW Serie 3, cuya propiedad fue transferida por Interbolsa al expresidente de la comisionista Rodrigo Jaramillo en el 2012. Un año después, Jaramillo vendió este vehículo a una tercera persona por 40 millones de pesos, a pesar de que fue adquirido por la firma comisionista en 117 millones de pesos. Hoy el liquidador de Interbolsa ordenó reversar toda la operación para que el vehículo entre a formar parte de los bienes que se utilizarán para saldar las deudas que deja la liquidada comisionista. El segundo caso es una camioneta Jeep Grand Cherokee, cuya propiedad fue transferida en 2011 por la Sociedad Administradora de Inversiones SAE Interbolsa a la Sociedad Infante Yotero de Mauricio Infante, expresidente de Interbolsa SAE. El traspaso del vehículo se hizo por 20 millones, a pesar de que a Interbolsa le costó 122 millones. En este caso, también se ordenó reversar toda la operación para que la camioneta entre a formar parte del inventario de bienes que serán utilizados para saldar deudas. Aquí sí cabe la expresión, lo que se regala, sí se quita. Para devolver la platica. Tres, hoy hace 16 años asesinaron a Jaime Garzón. En la Universidad Nacional acaba de terminar un evento en el que su hermana Marisol lanzó el libro Jaime Garzón. Lea para que hablemos. Que no ha pasado nada, que son 16 años de impunidad. Lo que hizo don Berna nos ayuda a nosotros a que la Fiscalía por fin declare, y ya no se puede la Fiscalía, pero sí los jueces, el caso que sí es de la humanidad. Hay razones suficientes para poderlo demostrar. El libro es la historia de la infancia de Jaime Garzón y es el primero de una serie de cinco libros que Marisol publicará sobre la historia de su hermano. CMI rinde homenaje a quien fuera nuestro inolvidable compañero, quien con su majestuoso personaje, Heriberto, de la calle, brilla los zapatos de Marbel. Sí, si le va variando el color, ¿o qué me ha visto? ¿Y usted tiene más hermanitos? Sí, cuatro más. Somos cinco hermanos. ¿Y usted la más grande o la más chiquita? La más pequeñita. Yo soy la ñaña de la casa. ¿La ñaña o la ñoña? La ñaña. ¿Eso es que es la consentida? La consentida. ¿Pero, por ejemplo, a usted le gustan los hombres inteligentes? A mí, claro. Un hombre inteligente es bien interesante. ¿Y los hombres guapos? Bastante guapo, es importante. Ah, bueno, bueno. Sobre todo con el cabello así, así como. ¿Sí? Es que hoy me puse peinado, pum, en homenaje a usted. Ah, bueno. Vea, ¿y por qué esa huevonada de tatuarse eso de dónde le dio? ¿Usted antes, dice el cantante, ya tenía el pequito? Ya tenía, ya tenía dos, tenía este. Esto es una rosa atravesada por un puñal. ¿Le gusta? Sí, tan bonito, ¿no? ¿Y hasta dónde da el tallo? No, eso sí no se puede ver, ¿no? Vea, le confieso que yo hace rato acabé, pero estoy tan contento aquí gualeando el trapo. Bueno, señorita Marber, ha sido un placer casi sexual haberla tenido lustradita aquí. Muchas gracias, Lomita. Y de todas maneras, a nombre del barrio, de la Junta Chón Comunal de allá, les reconocieron mucho el trabajo y nos alegría mucho que en medio de la pochola y el aguardientico se nos alegre las tardes de viernes, sábado, Lomita. Muchas gracias a ti. Tú eres divino. Ay, ¿quién no creyera, huevonada? Aquí estará siempre tu lugar, Jaime querido. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ¿está usted de acuerdo con regresar a la política de subsidios en el sector agrícola? Sí, 81%. No, 19%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI. Y no se muevan, que ya viene Hashtag.